Yo, llego la complicidad Tú quieres aparentar lo que no quieres Tú quieres gastar más de lo que tienes Tu sueñas con aviones y con mujeres Y tú no puedes, tú no puedes Tú sueñas con aviones, con mujeres y con mucho más pa' allá Oye, ya bájate de esa nube y vuelve a la realidad Que aparenta lo que no quieres Tú quieres gastar más de lo que tienes Tú sueñas con aviones y con mujeres Y tú no puedes, tú no puedes Sí, ya no sé que te encanta vacilar Y ahora cógelo con calma Que te puedes enredar Que te puedes enredar Y tú no puedes, tú no puedes Ay Dios, don Ay Dios Vaya caminado Y tú no puedes Chispa Tú no puedes Mira que se lo advertimos Y nunca hizo caso Ese soñador ¿Hasta cuándo muchacho? Por eso viene la complicidad Regañando A paso de conga cerrada ¡Vaya!